Ante la ola de violencia que se vive en Tamaulipas, Manuel González, gobernador interino de Nuevo León, pidió a los ciudadanos que viajan a Estados Unidos evitar el paso por la ciudad de Reynosa. En conferencia de prensa, el mandatario reiteró que existe una buena coordinación con las autoridades de Tamaulipas, sin embargo, recomendó trasladarse al país vecino por la vía de Nuevo Laredo. La primera recomendación que como gobernador de Nuevo León yo hago a la ciudadanía es no viajar a los Estados Unidos por Reynosa. Nosotros tenemos una coordinación precisa, exacta y muy buena con las autoridades de Tamaulipas, sí, pero dentro del estado de Nuevo León. Nosotros no tenemos ese tipo de incidentes. Tras estas recomendaciones, Francisco García, cabeza de vaca, gobernador de Tamaulipas, pidió a su homólogo de Nuevo León que se ocupe de los asuntos de seguridad de su estado antes de opinar sobre la inseguridad en otras entidades. Incluso durante la entrevista, el mandatario Tamaulipeco respondió de forma irónica al indicar que Nuevo León tiene gobernador interino porque nadie quiso votar. Son dos acciones diferentes. Bueno, lo que yo le quiero recomendar a los dos gobernadores es que sí se pongan a trabajar en la seguridad, que no podemos cederle una parte del territorio nacional a la delincuencia, bajar los brazos y decir, ¿sabe qué? No vaya por Reynosa porque ahí matan. Imaginen nada más, entonces ya se lo cedimos. Es la rendición de la zona de Reynosa en manos de la delincuencia. De verdad, pues bueno, lejos de politiquería los dos gobernadores que se pongan a trabajar. El señor Jaime Rodríguez, el bronco, por supuesto, sigue aquí con sus firmitas, que con no sus firmitas y después va a regresar a seguir con su desastre allá en Nuevo León. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.